Hola amigos soy American Truck Simulator y así es como lo están viendo en sus pantallas tenemos el Kenworth T838 Aerocad Es un Kenworth que como ven tiene tres ejes en la parte trasera, ahorita tenemos levantado uno Pero lo vamos a poner abajo porque vamos a llevar una carga, ustedes pueden ver el frente de este tractocamión dice Oversize Entonces quiere decir que vamos a llevar una carga de sobredimensiones Y pues está pintado con los detalles de una empresa de Estados Unidos que se llama Knight Y pues vamos a cargar, vamos a cargar, que vamos a llevar Miren, miren el interior del motor, si es rojo lo más probable es que se trate de un Cummins Y así es, hemos puesto un Cummins para este tractocamión Hemos puesto, ¿cuántos caballos estamos hablando? Estamos hablando de 550 caballos de vapor de este Cummins y SX Y pues ya estamos yendo hacia lo que es el patio de maniobras para recoger nuestra carga que se encuentra en la parte trasera aquí Y pues ya pueden ir viendo que realmente se trata de una carga que sí tiene sobredimensiones Vamos a llevar un, este, ¿cómo se llaman estas cosas? Acá en México les dicen ballenas a estas estructuras de puente Y nada más que aquí va a estar un poco complicado enganchar Híjole, no, vamos otra vez para adelante Nos tenemos que meter un poco más hacia atrás Entonces vamos a maniobrar aquí un poquito Vamos, vamos, vamos Ponte T, ponte, ponte Ahí está, ya se puso Ya se puso la T, quiere decir que ya podemos enganchar nuestro remolque Vamos a engancharlo Ah, carajo Aquí ya se sintió de trancazo el golpe Y pues vamos a bajar este eje Se escucha fenomenal Ya tenemos los tres ejes abajo Porque vamos a llevar realmente mucho peso Entonces sí necesitamos un buen soporte Tenemos ya las llantas Goodyear El mod está bien hecho, me ha gustado cómo se hizo Y pues adelante pusimos unas Continental Adelante traemos unas llantas Continental Le dejamos los rines en blanco Me gusta cómo se ha jugado con la caseta Las cornetas de arriba, vean Las luces Y ahora como llevamos una carga Que es totalmente con sobredimensiones Pues miren Ya contamos con estas ¿Cómo les llaman? En un lugar yo creo que se llaman licuadoras Ese nombre me gustó demasiado Ah, ese nombre me gustó mucho el de licuadoras Y realmente es que dan vueltas esas Entonces sí tiene mucha lógica Pero pues ya Bla, bla, bla Vámonos, ¿no? A ver qué tal nos va con este puente Este puente pesa Ahorita les voy a decir cuánto pesa Este puente pesa 42 toneladas Es un puente de concreto Es una estructura para puente de concreto Es muy pesado, ¿eh? Es demasiado pesado Y pues vámonos, ¿no? Ya de una vez Vamos a poner el mapita aquí A ver, a ver, a ver Esta es la opción que quiero Y pues vamos a hacer Este recorrido ahorita Con esta cámara, ¿va? Muchos me han pedido que deje esta cámara Pero pues como que No sé No me convence dejarla todo el trayecto Porque es un poco más difícil manejar Y como que no se aprecia bien el camino Pero pues ahorita sí se los vamos a dejar, ¿va? Chíñale, espérate Ya ven, ¿por qué no me gusta esta cámara? Ya me ando llevando esto Ya, ok, ok, ok Se me aparecieron ahí Ver atrás y salimos Sí, ok Sí, es que aquí debemos de ocupar Todo el espacio posible, ¿verdad? Ok Muy bien, muy bien Miren, hasta la parte de atrás Tenemos los indicadores Esos, los de las torretas Está bien, ¿no? Porque sí llevamos una carga Que sí está algo larga Y como vamos a salir hacia la derecha Vamos a pegarnos de una vez a este lado Así Hacemos más espacio Ok, ok, ok Miren ¡Ajale! Está precioso este T-800, ¿eh? Lo de bajar este eje Ahí vemos ya los tres ejes trabajando Soportando el peso Lo que iba a preguntar A ver, siempre hay alguien que sabe más de esto Y los tres Tenemos los tres ejes Pero mi duda que ya me surgió Es cuando bajamos el tercer eje El eje de apoyo ¿Cuándo lo bajamos? Lo bajamos cuando ya está cargado O lo bajamos antes de cargar Esa es una pregunta que les quería hacer Por ahí si alguien sabe al respecto Pues no estaría mal que me compartiera ese dato Porque sí, sí me gustaría saber cuándo se baja ese eje Si es antes de cargar O ya cuando tienes la carga O se puede hacer de las dos formas también No, no, no sé Ahora sí que les digo Desconozco ese tema Y sí me gustaría que los que le saben Que, a ver, que nos compartan eso Es para este lado Y pues aquí ya llevamos nuestro puente Ah, otra vez sufrimos este problema Les importó poco Se pasaron por abajo No, no, no Deben de respetar un poco más esto Y pues vámonos Estamos ya casi en una hora Donde ya está amaneciendo Y pues A meter la velocidad a esto Ahora sí Potencia máxima 550 caballos de esta máquina Cummins Y los vamos a ver a detalle Vuelta a la derecha Ok Tenemos aquí la vuelta a la derecha Entonces vamos a A poner nuestra direccional Este amigo viene para acá A ver Ay amigo Dame chance, dame chance No seas gacho Dame chance, dame chance Ah no, va para allá Ok Ok, va para allá Pero vamos a poner una otra cámara Ahí está Si pasamos Si, si pasamos Apenas si pasamos Vean, si está largo Sobre todo está largo Ahí lo tenemos Ok Nos vamos a ir campechaneando Esas imágenes Esas tomas Para no aburrir también Con esta imagen Como algunos de ustedes Me dijeron que esta imagen De repente como que Como que les gustaría ver También por fuera, ¿no? Por ejemplo aquí Así ver Ver por fuera Cómo va subiendo, ¿no? Cómo va subiendo La carga De estas cuarenta y tantas toneladas Pues sí A muchos sí les va a gustar Y la nueva sería otra, ¿verdad? Espérate, espérate compadre Dame chance, dame chance Gracias Mira cómo se te pega La cañita de atrás Hombre Precioso Precioso el tractocamión Traemos una caja De 18 velocidades También Claro Cargamos pesado Caja de 18 Eso ya se los había comentado En otro video Que cuando cargamos pesado Bala de 18 velocidades Sin importar Qué máquina traigamos Aunque traigamos Una super máquina Que por ahí ya vi Unas máquinas De mil caballos de farsa No sé si sean Ahí medias Medias irreales O en la vida real Si existe ese tipo de cajas A ver qué hay por acá Qué hay, qué hay Qué es eso Qué es eso Ah, nada más Es cuestión de cuidado Yo dije un semáforo Aquí en medio de la De la autopista No, no puede ser ¿Qué pasó? Como que ya nos van a poner Un semáforo aquí Ay, no, no, no No te me vengas a meter aquí Compadre Apenas que yo voy En una velocidad Normal En una velocidad 66 kilómetros por hora Por favor No te pongas enfrente Miren Ahí va jalando Lo siento pesado Pues sí Son 42 toneladas Pero aparte de la máquina Pues traemos la de 550 No traemos la máquina Más potente Pero está bien Hay que probar Las otras máquinas Ahorita estaba Estaba buscando Una Detroit Diesel Pero no No encontré Detroit Diesel Nada más había Packard Había Cullins Y había Caterpillar Pero la Caterpillar Pues ya Vamos a descansar La Caterpillar Siempre le ponemos Caterpillar Somos Ahora sí que soy Como el Caterpillar Fanboy Pero no Ya le vamos a poner Una Ahorita traemos Una Cummins Una ISX 550 caballos De fuerza Salida 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 Ok No viene nada De este lado Vamos a meter Vamos a meter la velocidad Que creo que ahorita Está una subida Si está una subida Un poco potente No sé si es la parte Donde está la subida potente Vámonos Porque si Si traemos muy pesado Si está la subida potente Vamos a ver Hasta cual la subimos ¿No? 1300 Vámonos Otra vez Para arriba Para arriba Las revoluciones Madres 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 Esto si se está sentando Está pesado ¿No? Ahí va Nuestro Kenwell T800 A ver en cuanto Vamos a subir 34 kilómetros Por hora Ahí va En esta velocidad Yo creo que es Que vamos a subir Ahí vamos Mirenlo Que precioso Se ve Esos tres ejes No hombre Lo hacen lucir Más Bueno Pues trae Esos tres ejes Porque carga pesado Otra por atrás Todavía continuamos La subida Si verdad Miren 1500 revoluciones 30 kilómetros Por hora 31 y incremento Bien 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 Hasta llegar A los 2000 Le vamos a hacer el cambio Vamos Vamos Ahí está Vámonos A ver si la aguanta Yo creo que si Si la aguanta Si la aguanta Ya En esa nos En esa nos esperamos Hasta la cúspide Vamos 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 Venga 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 Si podemos Como de que no Ah Se escucha precioso Otro 11 Yo pienso que ahorita No vamos a llegar Hasta la 18 Está muy pesado Lo que manejamos Vámonos Otro Bueno Si es bajada A lo mejor Si 12 Vamos Vamos a la 13 A la 13 Es un viaje muy corto Es un 9 horas del juego Bien Les dije hacia donde íbamos Aunque en la pantalla Se apareció cuando Les puse lo del pesaje Lo de las 42 toneladas Que pesa Lo que es esta Esta carga Que tiene un sobrepeso Pero Impresionante 42 toneladas Entonces Ahorita vemos Para donde vamos Ahorita les voy a enseñar Hacia donde vamos Hacia que parte del mapa vamos Vamos hacia arriba Hacia la derecha Como hacia el rumbo de Elco Pero no No vamos a Elco Y A ver Ahora si que nos hemos aventado Puras cargas acá Medias especializadas ¿Verdad? Andamos muy Andamos muy especializados Ahora Ya nos aventamos La locomotora Nos aventamos Esos tubos largos También Es que son cargas Que si Son Son interesantes Cargar ¿No? Porque así Como Como que Los otros Nada más Se los vamos a dejar Para cuando sean Cuando juguemos en línea Pues ahí si no podemos Poner cargas así Muy especiales Pero aquí Como no estamos en línea Pues si podemos Poner los NOX Podemos activar Camiones que no tengamos Podemos activar También cargas Que no tienen juego Y pues miren Ya estamos en la 16 Ah mentira 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 Ya esta es la 18 Tenemos que agregarle Dos Porque Ahí también Si hay alguien Que le sepa Las dos primeras marchas Hay una que dice LL No sé por qué Sean dos Dos L Después sigue una Que tiene una L Yo pienso que es De low De lento O algo así De No sé Supongo que sea eso Pero También lo voy a investigar A eso Tiene esas dos marchas Que son LL Y después L Entonces yo creo Que ahí ya Son esas dos Más las 16 Pues ya son las 18 O sea que si Llegamos hasta la 18 Y vean 90 kilómetros por hora Ya estamos bajando El kilometraje Estamos subiendo Y pues ya Hemos desarrollado Todas las velocidades Las 18 Porque venimos pesados Venimos cargados Muy muy pesados Y ahí está la magia De la caja de 18 velocidades Cargar pesado Con esta Esta es la buena Ya cuando carguemos Muy ligeros Nos aventamos Hasta la de 6 velocidades Desde que parece De juguete Vamos a frenar Vamos a frenar un poco Si no vamos a pasar Más de 90 Traemos una carga Muy Muy este Pues muy pesada Miren si nos meten ahí De ahí no nos sacan Ahora si A pesos y dimensiones Nos pasan a la báscula Y nos van a tener Todo el día Ahora si Andamos muy arriba De lo permitido Ahora si que Ni nos pasen De broma Porque si ya No pasamos la báscula Nos vamos a quedar ahí Eh salida No continuamos derecho Ok Vamos a continuar derecho Un poquito de freno No se escucha No se escucha mal eh A ver escuchemos pues Me gusta eh Me gusta el sonido Del freno de motor Eh Pero si Lo impactante Lo impactante De la fidelidad Que tiene el W900 Esa si se la mata A todos eh Pero este también No se escucha mal O sea se escucha bien Se escucha aceptable Más bien Sería el término Se escucha aceptable Es un nivel que si Es agradable Todavía escucharlo El Volvo anterior Ese si como que no me gustó eh El Volvo anterior Ese si Como que le hizo falta Un poco más de De fidelidad Miren 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 Vamos a poner la otra cámara Así vamos en la autopista Tenemos ahí nuestros indicadores Ahí 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 pon la otra cámara compadre Porque con esta si te pierdes Ya Y Vamos a 90 kilómetros por hora 89 90 Una buena velocidad 1500 revoluciones Vamos economizando el diésel Eh Los túneles Los túneles Hay que poner muchísima atención Pero bueno ahorita no traemos una carga Que esté muy elevada Es lo bueno Ahorita no traemos cargas elevadas Nos vamos a preocupar Cuando traigamos cargas elevadas Pero por el momento no Por el momento todo va bien Todo está perfecto Salimos hacia la derecha Ok Vamos a poner nuestra direccional Y bajar velocidad Y Ok Esta en verde Pero quisiera abrirme Quisiera abrirme un poquito Ahí está Aquí Ahí está Nos abrimos un poco Ya pasó el puente Y Vamos para arriba Miren Ah que precioso Que precioso Vamos a poner la otra cámara Miren Bájale Hasta me gustaría pausarlo Para sacarle Una fotografía Aquí lo pausamos ¿No? Así Lo sacamos Míralo 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 Por eso me gusta poner esta cámara Porque me pierdo Jajaja Ahí estamos ya Ahora sí Vámonos 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 Boom Otra Otra más Vamos a incorporarnos al otro carril Porque este carril desaparece Desde salida Vamos a Carson City ¿A dónde vamos de la suerte? Les digo a dónde vamos Aprovechamos que estamos en una recta Y vamos a poner el de Vamos hacia Carson City Sí De hecho Ahí miren Ya lo estoy pagando mucho Para aquel carril Ahí está Sí Vamos para Carson City Está Este Este Ahí estamos Vámonos Y pues ya estamos ¿A cuánto estamos de veras? Ya ni me fijé ¿Cuánto nos hace falta? Tres horas Ok Ya estamos cercanos Bueno Más o menos Ni tan cerca Ni tan lejos Pero ya le estamos matiendo velocidad Como de que no 70 kilómetros por hora Bueno Hay que recordar que tenemos una carga pesada Ahí les encargo Ahí va la policía Las mordidas Aguas con las mordidas Aguas con las mordidas Y seguimos Ájale Ájale Una pequeña subida No vamos a hacer el cambio La vamos a mantener La 14 Vamos a ver si nos baja La 14 82 kilómetros por hora Vamos a ver Cómo se comporta el motor El motor El motor Venga Ese Cummins Si está bajando Está bajando Pues como de que no La subida también está Pero una baja de 1500 Se está manteniendo Va para 1500 Ok 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 Y Venga la potencia Otra Está buena esta subidita Me gusta Aunque estoy buscando una subida Porque vamos a empezar a comparar los tractos Vamos a hacer las comparaciones Por ahí hay una serie Que ya tengo pendiente sacar Que lo voy a sacar una serie Que se va a llamar Frente a frente Algo así Y vamos a comparar Directamente carros Vamos a comparar Directamente trailers Vamos a comparar Esta va a ser una serie Yo la llamo así Va a ser una serie Horizontal A ver Tradúceme Jebo Que es tu serie horizontal Va a ser una serie Que va a ser Frente a frente Y va a ser Como que De diferentes juegos O sea No va a ser ligada A un juego Porque ya ven Siempre sacan las series Y dicen Las series de cosas raras Y cosas raras De un solo juego No, aquí va a ser Frente a frente Y yo les voy a meter American Truck Euro Truck Les voy a meter GTA también Claro, va a ser GTA Y pues les voy a meter Muchas cosas Es más Hasta el próximo juego Que ya voy a meter al canal También va a entrar En esa serie Que se va a llamar Frente a frente Frente a frente Y ya El primer video Si va a ser algo De lo que es El mundo de GTA V Esa comparativa La traigo Pero si Desde hace muchísimo tiempo Porque muchos Muchos me preguntan ¿Cuál es el mejor coche? ¿Cuál me compro? Y todo A pesar de que ya vimos Los test de aceleración Y los test también De la velocidad tope Los de manejo Y todo eso Pero sin embargo Hay también otra parte En los que yo les puedo Dar un consejo Ya quizá más Más realista Por así decirlo Sobre Cuál vehículo Te quedaría mejor O sobre qué vehículo Comprar Entonces Ahí cuando veamos Los de frente a frente Ahí también va a ser Un poquito también Más mi opinión Subjetiva Por así decirlo O sea Lo que a mi parecer Serían Cosas destacadas De De algún auto O de algún trailer Aunque claro La prueba va a estar Contundente La del video Pero pues vamos a ver Vamos a darle Yo pienso que Hoy que estamos Hoy estamos a sábado Sábado Lunes Espero y comenzar Esa serie A más tardar El jueves Viernes De la siguiente semana El jueves Yo creo El jueves O el miércoles Miren ese carro Va volando Que onda Con los desniveles Ese carro Que nos pasó Iba volando Era Ese venía del futuro Yo pienso que sí Yo pienso que ese alto Venía del futuro Porque de repente Empezó a volar Empezó a volar Por los aires Que le pasa A ver Para dónde Todavía no salimos Carson City Ok Todavía debemos estar De este lado Para Ellie Si fuéramos para Ellie Ya estaremos para afuera No Todavía no vamos No vamos para Ellie Vamos para Carson City Y viene avanzando Avanzando con este tractocamión A ver Vamos a ponerle otra cámara La otra cámara Ahí está Con esta carga Que es Está impresionante Ahí vemos ya Los tres ejes trabajando Soportando el peso De las 42 toneladas La otra cámara La otra cámara Porque de repente Se va a poder perder Ok Vamos bien Vamos bien Ahí está Allí estamos ¿Cómo andamos de diésel? Madre mía ¿Dónde está el del diésel? A ver Déjenme averiguar Ah ya Ya lo vi Ya lo vi Casi me salgo acá De la carretera Es el tercero De las dos filas De indicadores Que tenemos a la derecha Es en la primer fila La fila que está arriba El tercero Ese es Ese es el del diésel Sí Es el del diésel Sí tiene una Tiene una bomba Entonces yo pienso que sí Espérate 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 Vamos a frenar Entramos como a zona Entramos como a zona poblada Creo que ya más adelante Y semáforos Madre mía A ver si me alcanzo a detener Madre mía Madre mía Detente Detente Sí 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 Ok Creo que ya llegamos Nos alcanzamos a detener Porque créanme Que detener esta mole De 42 toneladas De repente Sí es un poco difícil Se pone un poco difícil Y pues ya sabrán Bueno Que ya me han visto ¿No? La otra vez Con el maldito transformador Bueno Con el transformador Se pesaba ¿Cuánto? 70 toneladas Creo No me acuerdo Ese sí estaba más pesado Con el maldito transformador Sí me fui de frente Es que aparte Le puedes modificar La sensibilidad del frenado Pero yo A mí me gusta tenerla Con Con poca sensibilidad O sea que tenga Que tomar mucho espacio Para frenar Porque si lo pones Que se frene En poco espacio Pues como que Le quita el realismo O sea Puedes frenar Inmediatamente Entonces pues Como que no A ver compadres Voy para la derecha No se me metan ¿Va? Ahí les voy A ver Déjenlos ponen Esta toma Que les gusta Pero ya no viene nada ¿No? Ok 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 No viene nada De aquel lado Tenemos el verde Y nos vamos a meter Para este lado Tenemos nuestra dirección Ya prendida Y Vamos a meternos Poquito Híjole Si nos vamos a meter Un poquito Ahí estamos Ahí 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 A ver si nos encontramos Un carro aquí de frente No Ahí estamos Ya Hombre Que bonito Vámonos 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 Ya que estamos Llegando a nuestro destino Ya íbamos a carse un CD Entonces Estamos Pero ya A unos pocos Instantes De entregar nuestra carga Ya De hecho ya Casi 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 Podemos Ver nuestro destino Que lo tenemos a la izquierda Ahí damos nuestra direccional Frenito de motor Aunque estemos en la ciudad Pero pues Siempre Hay que mantener El nivel de De enfriado En las balatas En los frenos Porque si no Después le pisamos Y ya no frena Ja 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 Y vamos Para acá Ya hemos llegado A nuestro destino A ver que tal está la entrega Espero que no esté muy complicada Porque no quiero quemar Mucho tiempo en la entrega Yo espero que no esté complicada Si no Hoy si la vamos a tener que entregar Así a la Saltarnos la entrega Porque si No No me quiero tardar mucho A ver Venga Aquí ya hemos llegado ¿Dónde diablos es? ¿Dónde diablos es? Madre Esa es la entrega ¿Para qué lado? Si es para allá Ay ¿Por qué no me abrí? Ja 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 Y aquí ya no la voy a hacer Ah O si la hago O no la hago No No la hago No la hago Ni pa' qué Déjenme de salvo Ah Me pegó Me pegó Me pegó Me dañó un 1% Pero yo no voy a tener que pagar Si él me pegó ¿Ustedes vieron? Él se estampó Él se estampó A ver Ahí les voy Si te vas a esperar No me vas a engañar De que te vas a esperar Y luego todas se avientan A ver Que luego son bien engañosos Se quedan así Y luego se avientan Ay Creo que ya me vine muy pa' acá Vamos a ver si la hacemos Ay no 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 Maldito carro Ay maldito carro Pues ni modo Bueno Pásale ahí Pásale Vamos a aprovechar Así ese bug Hay que aprovechar ese bug Que tiene El juego Ahí está Ya que se pase Ahí está ya Que se pase Que se pase Eso es todo Eso es todo Ya Entregamos A ver Vamos a entregar esta No 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 Esta Y esta Lo siento Si lo siento Ya Es que esta Va a estar muy difícil O sea no Tendría que meterlo de reversa Y la verdad Del video se nos va a ir A 40 minutos Por esa maniobra No Mejor ahora si Lo vamos a saltar Lo siento Voy con prisa Ya Llegué a nuestro destino Mostrar resultados Y ya Nos llevamos 14,396 La experiencia Y pues Miren Carga frágil Carga frágil Vámonos 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 Aplicar Y pues Bueno amigos Este fue El El Kenwood T838 Aerocar Es un Kenwood Que la verdad Está sorprendente Me ha gustado demasiado Adiós amigos